Muy buenas tardes a todas y a todos con el gusto de saludarlos y agradeciendo ahora sí que nos reciba aquí en su calle. Gracias Maestro Miguel por las palabras de bienvenida, gracias a todos los vecinos. Gracias a mis compañeros del Honorable Ayuntamiento que nos acompañan, la Síndico, Isabel, los regidores, Tete, Inés, el Inge Miguel Herrera y el equipo de trabajo que me hace el favor de acompañarme, a Rigo que es el Director de Obra, a Chava, el Tescorero, a Humberto que es el Director de Planeación, a Denis que es nuestro supervisor y agradeciéndoles pues siempre que nos hagan el favor de recibirnos. Ahorita que venía, porque venimos de Buenavista de Cortés y de San José de Morales también, me venía acordando de, ahorita cuando venimos en la camioneta pues nos vamos viendo qué sigue, cuál es la acción, qué sigue y me venía acordando de muchos de ustedes que nos saludamos en dos o tres ocasiones, ahí en la presidencia municipal. Y la verdad que para mí, ¿por qué lo menciono? Porque al final de cuentas yo siempre he dicho algo, que las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas. Y afortunadamente aquí con ustedes, nos, ahora sí que platicamos, no, a ustedes saludo aquí al doctor que ahí llamaron una comitiva, dos o tres, dos veces platicamos si no mal recuerdo y quién sabe cuántas fueron, ¿no? Pero al final de cuentas yo la verdad quiero agradecerles, ¿por qué? Porque yo como lo he comentado y lo comento a veces mucho en las redes sociales, las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas. Y este es el más claro ejemplo de que cuando existe la voluntad de las partes se puede lograr mucho. Yo me acuerdo que me hacían el comentario de que por muchos años se había estado pidiendo la pavimentación. Yo había venido en algunas ocasiones, nunca había, digamos, que llegado hasta la calle donde se emboca. Y pensaba que incluso hasta estaba, este, como privada, pues, cerrada, porque creo que así se los llegué a comentar. Y me dicen, no, es que sí sale hasta otra calle. Pero, ¿por qué comento esto? Porque es el claro ejemplo de lo que podamos hacer cuando los ciudadanos y el gobierno nos ponemos de acuerdo. Y que exista voluntad. Porque a veces, si bien es cierto que esto se ejecuta con los recursos de ustedes y de todos nosotros, porque también somos ciudadanos, aparte de ser funcionarios, pero si no existe la voluntad para hacer las cosas y ese seguimiento, pues, simple y sencillamente no hay nada. ¿Qué es lo que hemos pretendido hacer en esta administración? Que todo el dinero que tengamos lo apliquemos de la manera más estratégica posible. Que sea donde realmente se necesite. Y que al final de cuentas, nosotros lo que vamos haciendo es priorizando las acciones y no ahora sí que beneficiando de manera directa al alcalde o a los regidores, ¿no? Porque era bien común que, pues, por aquí vive fulano, pues, por ahí vaya a la calle. No, aquí es donde se ocupe. Y si queremos que realmente nuestro municipio crezca, tenemos que pensar así. Y que al final de cuentas, las acciones y las obras que se ejecutan nos sirvan a todos. Que sea palpable el hecho de que digan al final de cuentas, nuestros impuestos están trabajando. Nada más si hay que pagarlos, pues, ¿verdad? Porque luego queremos que se hagan las cosas y no los pagamos. No, hay que pagarlos. Pero ese es el claro ejemplo de lo que podamos hacer juntos. Cuando platicábamos, y se los comento a los que no escuchaban, platicábamos que si una parte, que si primero uno, que si lo partíamos en dos, que si esta era de concreto y la otra era de asfalto. Y lo platicábamos de una u otra forma. Y yo les decía, no me puedo comprometer en este momento hasta que no revisemos todo y que yo les pueda dar una respuesta certera. No se nos olvidan las cosas. Y también eso quiero que quede claro. Cuando nosotros agarramos un proyecto, ahora sí que también yo quiero agradecerle mucho a la gente de Obras Públicas. Porque, pues, ni vacaciones han tenido, ¿eh? O no hemos tenido muchas vacaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y hemos seguido trabajando para sacar adelante las cosas. Pero, desde que se plantea un tema y es viable, lo empezamos a trabajar para validarlo. Y si sigue siendo viable después de esa validación, pues buscamos la fórmula, la fuente de financiamiento. Y en este caso, como ahorita lo comentaba, el recurso es 100% municipal. Es un recurso que nosotros tenemos aquí en el municipio y que lo aplicamos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues, organizándonos, priorizando y no únicamente estar gastando, pues, en muchas cosas que a veces ni siquiera sabemos en qué se va el dinero de la gente. Y la principal responsabilidad de nosotros, y lo hemos platicado mucho con el tesorero, es que de una u otra manera nosotros cuidamos el dinero todavía más del que cuidamos el propio. ¿Por qué? Porque es el dinero de toda la gente de nuestro municipio. Y así es como lo tenemos que ver. Y, pues, la verdad que a mí me da mucho gusto el poder estar aquí. ¿Por qué? Porque, pues, es al final de cuentas un compromiso más cumplido que tenemos, que va a ser, que va a haber molestias. Sí, sí les va a generar molestias, pero, pues, aguántense 60 días ya. Decían, platicábamos, no sé cuántos años nos decían que ya llevaban con esto. Este, aguántense 60 días porque va a valer la pena. Y la obra tiene que ser una obra de calidad que les sirva a ustedes y a sus familias. ¿Qué los invitamos? Que el día que la tengamos, pues, simple y sencillamente, pues, la cuidamos porque es de todos. Y si le batallamos tanto y tanto tiempo para poder tener esta acción en beneficio de todos ustedes como vecinos aquí de esta calle, de esta colonia, pues, hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque, créanmelo, que se hace un gran esfuerzo, porque lo hemos ido haciendo. Yo les platicaba hace algunos días en una calle que también estábamos, que iniciamos la pavimentación en la colonia del Palo Blanco, de que les decíamos que nosotros hacemos rendir hasta los intereses. Todos los intereses los metemos, los destinamos de nueva cuenta obra, los destinamos de nueva cuenta acciones. ¿Por qué? Porque queremos abarcar y hacer lo más que podemos. Porque esa es nuestra responsabilidad y, créanmelo, que es el mote que tenemos como gobierno responsable. No es que aquí nos sobró dinero, a ver, ¿dónde se gasta? No, ¿dónde se invierte? Que es diferente el gasto que la inversión y es lo que estamos tratando de hacer por todos nosotros, porque todos aquí estamos, porque es beneficio para nuestro municipio y es beneficio para nuestra gente. Agradecerles mucho la gestión, porque me queda claro que gestionaron. Ahí que sí, ¿cuándo nos vemos? Y luego nos cancelaba a ver el presidente, ¿verdad? Bueno, no es parte de la agenda, pero nos vimos, nos pusimos de acuerdo y el día de hoy es una realidad para ustedes, un compromiso más para nosotros y un beneficio para todos juntos. Agradecerles de nueva cuenta el que estén aquí, decirles que les seguimos echando ganas para ir cumpliendo más compromiso en beneficio de nuestro municipio, que esa es la idea y el compromiso que tenemos como gobierno, para trabajar por todos ustedes y por todos en general. Pues no me queda más que agradecer mucho, decirles que estamos a la orden, que vamos a echarle ganas y esperando que pronto vengamos a poder inaugurar esta calle de todos ustedes.